Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en esta rueda de prensa. Acaba de concluir hace diez minutos el Consejo. Cuando se iniciaba el domingo por la mañana la celebración de este Consejo de Agricultura y Pesca, les decía que mi impresión era que iba a haber un maratón pesquero. Yo creo que la realidad ha confirmado mi pronóstico y ha sido una negociación ciertamente larga y difícil en la que he estado presente en nombre de España por quinta vez y la dificultad de este año ha venido ligada a varias circunstancias. La celebración de este Consejo en unas fechas un poco más tempranas de lo habitual, con lo cual ha sido muy difícil concluir los contactos con el Reino Unido, después lo explicaré, y las negociaciones con Noruega. E igualmente la Comisión ha persistido o persistía en su voluntad de efectuar recortes drásticos en los días de pesca en el Mediterráneo. Después de esta larga negociación, creo que el resultado es sinceramente positivo para España, positivo para nuestro sector pesquero. Hemos logrado un buen resultado y un buen resultado por dos razones. La primera, porque en circunstancias muy complicadas hemos logrado aumentos de capturas en especies muy importantes para nosotros, para nuestra flota pesquera, y en segundo lugar, porque hemos conseguido limitar el recorte de días de pesca en el Mediterráneo. Dos de las especies que tienen un mayor interés comercial y que movilizan a un elevado número de barcos pesqueros, Merluza Sur y Caballa, presentan posibilidades de pesca muy buenas para la flota española. Concretamente, en Merluza Sur, la cuantía global para el año 2023 es de 9.953 toneladas. Se trata de la mejor cifra de los últimos ocho años y la segunda mejor cifra de este siglo. Duplica la cuota asignada en el año 2022 y, además, inclusive supera en un 10% la revisada recientemente en el pasado mes de octubre. Se benefician de esta pesca y de este aumento de cuota 1.200 barcos del Cantábrico, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Resultado que me atrevo a calificar de histórico en relación con esta pesquería. En segundo lugar, la caballa. Caballa que, como ustedes saben, se conoce por Sharda, en Galicia o en Asturias, o por Verdel, en Cantabria y en el País Vasco. España consigue 29.439 toneladas, un incremento de un 20%. Es una especie pescada por aproximadamente 900 barcos pesqueros en el Cantábrico. Esta recuperación supone dejar atrás un episodio ciertamente no positivo, como fue la multa de 5.500 toneladas, que se fue abonando anualmente hasta el año pasado y nos ha permitido recuperar esta situación. En tercer lugar, al principio de este Consejo, el domingo les indicaba el interés español en relación con el abadejo, el lenguado y las unidades funcionales de Cigala. Hemos conseguido en los tres nuestros objetivos. En primer lugar, en relación con el abadejo, hemos conseguido pasar de una reducción del 10% a un rollover al mantenimiento de la cuota pesquera asignada. En segundo lugar, y en relación con el lenguado, hemos pasado también de una propuesta de la Comisión de disminución de un 11% a un mantenimiento de la misma. Y finalmente, y era nuestra pretensión, hemos conseguido el mantenimiento de las campañas científicas vinculadas a las unidades funcionales de Cigala. Otro tema que ha sido objeto de discusión y ha sido uno de los más complejos por el número de Estados miembros implicados y la complejidad de la cuestión planteada se refiere a la anguila. Partíamos de un taxero, como propuesta de la Comisión, y al final se ha llegado a un acuerdo de una veda de seis meses, que lo puede ser de forma continuada o en dos periodos de tres meses consecutivos. En lo referente al acuerdo con el Reino Unido, hemos tenido información en las últimas horas en relación con su contenido. Y puedo decir que los resultados son muy positivos. La Comisión no ha concluido aún el procedimiento de aprobación y de conclusión del propio acuerdo, razón por la cual, lógicamente, no se ha efectuado una inclusión de las cifras definitivas en relación con el tonelaje, pero sí que me permito adelantarles algunos datos en base a esta información de que disponemos, que ciertamente será confirmada en las próximas horas, en los próximos días.